Buenas tardes, queridos alumnos, les doy la bienvenida a la clase de hoy, jueves 1 de octubre. Así que hoy vamos a iniciar el mes ya con harto optimismo, ¿cierto? Y con mucha energía. En la clase de hoy, como siempre, nos acompaña Miss Diana y también Mr. Francisco, que es el alumno, ¿cierto? En práctica, que nos va a acompañar durante todo el segundo semestre. Bien, comenzamos siempre, chicos, recordando un poco las reglas generales de las clases online. Es importante que usted, ante cualquier duda o consulta, pueda levantar la mano para activar el audio, tengan detenido, ¿cierto?, su video, y además recordarles que todas las clases quedan grabadas, se suben, ¿cierto?, tanto al Classroom como al blog para todos aquellos alumnos que no pueden estar en este momento y ven la grabación, ¿cierto?, en un horario que les acomode a ustedes y sus familias. Vamos a comenzar la clase presentando, ¿cierto?, el objetivo de hoy, que es poder repasar los mitos y la leyenda. ¿Por qué estamos repasando esto? Porque ayer era el día que ustedes tenían que enviar su evaluación formativa, he recibido solamente algunas, y es por ello que siento que es muy necesario repasarlo. Y aparte de eso, poder incorporar, ¿cierto?, el análisis de la visión de mundo, para que ustedes conozcan, ¿cierto?, qué es la visión de mundo. Tema con el que estamos trabajando también esta semana, que es las actividades que yo les envié el día martes. Entonces, va todo de la mano. Vamos a comenzar recordándose esto, yo ya les dije un poco, y vamos a recordar qué aprendimos en la clase anterior, o qué es lo que estuvimos analizando, revisando, ahí necesito que revisen su cuaderno, o que vayan viendo lo que estamos viendo en la asignatura. Que es en relación a la guía de aplicación, que algunos de ustedes ya me han llegado, y otros que tienen que irla enviando. ¿Ya? Voy ahí a consultarles, que recuerdan lo que aprendieron en la clase anterior. Aquí les voy a preguntar, si quieren levanten la manito. Ya Martina. ¿Qué pasó? Hola Martina. Hola. ¿Cómo está? ¿Estaba atenta a la clase o no? Sí, sí. ¿Te acuerdas Martina lo que vimos en la clase anterior, o lo que estamos viendo en lenguaje? Vimos el mito. Ya, súper bien. ¿Erencia entre un mito y una leyenda parece? Ya, excelente. Sí, con seguridad, sí, eso vimos. Es que se me olvida. Ya, ya. Pero lo importante es que lo logró acordarse. ¿Y te acuerdas alguno de los mitos que hemos estado viendo? Ay, se me olvidó. Era, es que no, me acuerdo. Ah, la mujer sol y la mujer luna. Ah, ya. Está bien, súper bien. Lo que estuvimos, cierto, analizando la clase pasada. Así que, excelente Martina. Vimos la mujer sol, la mujer luna. Estuvimos viendo también. La estrella. Ok, exactamente. Y Wanglen es muy importante igual porque en la clase 2 de esta semana ustedes necesitan, cierto, realizar una investigación y para ello tenían que comparar este mito que nos menciona la Martina que vimos, Wanglen la estrella, con otro mito, cierto, que se llama Popol Bu, que yo les mandé ahí un link para que lo vean por YouTube y también apoyen su investigación. Muchas gracias Martina. De nada. Vamos a ver si alguien más, cierto, nos quiere compartir o tal vez por el chat qué es lo que se acuerdan de las clases que hemos estado viendo. Ya, el objetivo, me están preguntando algunos, yo voy a ir al estilo para que lo puedan ver. Ya, me están preguntándome por el chat. El objetivo de que puedan repasar los mitos y leyendas y además, cierto, analizar la visión de mundo en ellos, ya, en los mitos que vamos a revisar y analizar. Porque ahí se van a dar cuenta que va de la mano. La visión de mundo, cierto, es algo sencillo, se lo vamos a explicar para que lo puedan, cierto, saber y dar cuenta cómo va relacionado con los mitos, la visión de mundo. Eso también les aparece en los que estuvieron ya trabajando en las actividades esquivando el martes, en la páginas 136 y 137. Así que los invito a los que tengan ahí cerquita su libro, que puedan, cierto, abrir las páginas 136 y 137. Ahí aparece, cierto, características de los mitos y lo vincula con lo que es la visión de mundo, ¿ya? Recordamos, la Martina nos ayudó, cierto, un poco a recordar que estamos viendo los mitos, que vimos la diferencia. Entre el mito y la leyenda. Y además, algunos de los mitos que estuvieron ustedes leyendo en su libro, acuérdense que me ayudaron con la lectura la semana pasada, los mitos Wanglén y también la mujer sol, la mujer luna. ¿Ya? Vamos después a recordar un poco de qué se trataba Wanglén, porque vamos a seguir trabajando con este mito de esta semana en las actividades. Recordando un poco, necesito acá algún voluntario para leer, para que me lea, cierto, las características que tiene el mito. Alguien que me lea las características del mito, y ahí los vamos a ir comparando con lo que es la leyenda. Vamos a ir finalizando, cierto, ya este contenido, y lo finalizamos con esta evaluación formativa. ¿Algún voluntario para leer ahí que levante la mano? Ok, buenos lectores, así que vayan levantando la manito. No tengo la maito, hoy día hay que pueda levantar la mano. Bueno, ya el Vicente, bien Vicente. Ya Vicente, ¿nos puedes leer ahí? Sí, sí, te escuchamos súper bien. Lea Vicente entonces las características del mito, para que después lo comparemos con la leyenda, ¿ya? Bien. Mito. El mito es un relato que trata de explicar el origen del mundo. El mito es un relato con pretensiones históricas. El mito tiene dioses. El mito tiene seres fantásticos, fabulosos, como el minotauro. El mito no siempre tiene algún elemento real. Ya, muchas gracias Vicente por tu lectura. A todos los que participan en la clase. Fíjense, tenemos, cierto, acá las características del mito, que es muy importante que ustedes las manejen. ¿Por qué? Porque en la evaluación formativa, cierto, también tienen que crear un mito. Entonces, para poder crear un mito, ustedes igual deben saber cuáles son sus características. Ya, y la hemos ido viendo, y la estamos repasando ahora, para que a ustedes les quede claro. ¿Ya? Acordémonos que los personajes, nos habla, cierto, que es un relato que trata de explicar el origen del mundo. Esto es muy importante. Nos habla, cierto, del origen del mundo, que también tiene dioses. Acuérdense que también vimos que pueden ser héroes, cuando son los hijos de dioses, oídos inmortales, criaturas sobrenaturales, también cuando hablamos de la sirena, los centauros, o los unicornios. La leyenda, en cambio, acá ven la diferencia. Tiene el origen de algún elemento de la naturaleza. ¿Ya? Se ubica en un momento preciso. Esta es la diferencia, una de las más grandes que tiene con el mito, porque el mito no tiene, cierto, un momento preciso. Es algo indeterminado. En la leyenda hay personas humanas, personas, cierto, y la leyenda dice que sí tiene algunos elementos reales. ¿Ya? El maíz, el ceibo, son algunos de los ejemplos que nos traen. El mito. ¿Qué es el mito? Es la narración que hacen las personas que tienen que ver con dioses o héroes que son sobrehumanos, o de un evento extraordinario que ocurrió en un pasado muy lejano. ¿Ya? Algunos mitos relatan el origen de grupos étnicos y pueblos, o la fundación de ciudades. ¿Se acuerdan que también lo estuvimos revisando la clase anterior, que habían distintos temas en los mitos? Por ejemplo, pueden explicar el origen del mundo y de la vida, también entender el comportamiento de la naturaleza y sus fenómenos, y comprender la presencia del mal, entre otros cuestionamientos. A ver, aquí se me adelantó. Un poquito, espérenme. Y aquí vamos a ver entonces ahora la leyenda. Vimos la definición del mito, que es lo que estamos trabajando, y ahora vamos a ver la definición de las leyendas. ¿Quién me puede, voluntariamente, cierto, leer acá la definición de leyenda? ¿Algún voluntario para leer? Cristóbal, ¿quieres leer? Te solicité ahí si puedes activar el audio. Hola. Hola, Cristóbal, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya, Cristóbal, ¿nos puedes leer entonces la definición de leyenda para que quede aún más clara su diferencia? Ya. Leyendas. Son relatos que cuentan hechos humanos y sobrenaturales por igual, transmitidos a través de generaciones. Esas transmisiones se han dado de manera oral y escrita dentro de un clan, pueblo, o dentro de los confines de una región específica. Ya, muchas gracias, Cristóbal, por tu lectura. Ya, miren, fíjense en lo que está ahí en negrito. Cuentan hechos humanos y sobrenaturales por igual. Al igual, fíjense acá que dice algo importante, que son transmitidos a través de las generaciones. Tanto los mitos como las leyendas se transmiten de generación en generación. Lo que nos mencionaba la Ignacia en la clase anterior, que se transmiten de forma oral, ¿ya? Y pasan de una generación en otra, hacia adelante. Ustedes mismos les van a contar a sus hijos, a sus descendencias, ¿cierto? Mitos, leyendas, y así se van pasando. De generación en generación. Tenemos acá, siguiendo el mismo lineamiento, esto es lo que estuvimos revisando, la clase pasada, que eran los mitos de Juan Glenn, la estrella, y la mujer sol, y la mujer luna. ¿Por qué lo estoy mencionando nuevamente? Es porque esta semana, miren, yo tengo acá las instrucciones de esta semana, para los que aún no lo tienen, esta semana del 28 de septiembre al 2 de octubre, estamos trabajando en la primera clase, acuérdense que ya está disponible la guía de su lectura mensual, el Jardín Secreto. Agradezco también, ya por acá, una felicitación a los alumnos que me enviaron esta guía, o sea, la mandé el día martes y el día miércoles algunos me la habían enviado, de forma, cierto, voluntaria, porque acuérdense que ahora solamente hay que enviar la evaluación formativa, pero eso quiere decir que están realizando las actividades, que me alegra mucho, que están más grandes y trabajan de forma autónoma, chicos, eso de verdad que es un orgullo cuando veo a uno de ustedes que está haciendo su actividad, y que está de forma responsable respondiendo a todos los solicitados, ¿ya? Acuérdense que el próximo jueves vamos a revisar esta guía, así que es importante que la vayan realizando, pero aún más es importante que lean el libro. Y en la clase 2 acá nos enfocamos en esto, para que recordemos un poco, quiero que recordemos ya, la estrella de que se trataba, para que ojalá la hayan leído ya en la semana, recordarles que nos hablaba del dios Mapuche, de la creación, ¿cierto? Y cómo él va creando, va creando, ¿cierto? Nos habla también de la creación de una mujer, que su cansancio se convirtieron en quebradas y montañas, que las lágrimas en vertientes, la sangre en los ríos y los lagos, después Dios le manda un guanaco, del que se enamora, a ver qué más podemos recordar, para que ustedes también lo vayan recordando, y nos habla de la serpiente caicalla, ya como el mar, después Dios envió a Tente, el Dios puso al sol para cuidarnos de día, y la luna que nos reguarde de noche, ¿cierto? Eso era lo que nos dejaba este mito Mapuche. El cual deben compararlo, a ver, no sé si acá lo tengo, en la actividad, como les dije, de la clase 2, deben compararlo, chicos, con este mito, a ver, no sé si los que tengan su libro, necesito que estén en la página 137, fíjense que dice la instrucción, que deben observar la página, luego profundizar, ¿cierto? lo he leído en las clases anteriores, en la pregunta 2, ahí están todos observando la pregunta 2, en la página 137, dice, pueden investigar sobre el mito y leerlo, el mito Pol Pol Bu, que está ahí, ¿ya? Sobre este mito, para después compararlo con Juan Glenn. Y además se pueden apoyar en el siguiente video, yo les dejé, ¿cierto? el video, quiero que lo puedan comparar, Juan Glenn, con este video, o también que ustedes investiguen, sobre este mito de la cultura maya, que es importante. Y finalmente, el análisis de la pregunta 4, lo deben hacer en forma escrita en el cuaderno, porque acá en el libro nos habla que tienes que hacer una breve exposición oral, ¿ya? Esto hubiese sido si estábamos en las clases presenciales. Como tenemos que adaptarnos a lo que estamos viviendo, solamente solicité, ¿cierto? Que puedan hacerlo de forma escrita en su cuaderno. Y lo importante es la reflexión de esta clase, que puedan anotar la pregunta y responderla a ustedes igual. ¿Qué pudiste conocer al comparar mitos de diferentes culturas? Y explicarlo, ¿ya? Yo creo que hoy día trabajemos con una cápsula que preparó Mr. Francisco, así que vamos a ver si nos quedan unos minutitos al final de la clase poder colocar este video para que conozcan este mito famoso, ¿cierto? de la cultura maya. Pero vamos a ver si nos alcanza, ¿cierto? el tiempo para hacerlo. Dura 11 minutos aproximadamente. Lo que los invito yo a que puedan investigar sobre este mito, lo puedan leer y posteriormente se apoyen en este video. Alguno a lo mejor ya lo vio, pero se los menciono para que sepan en lo que vamos en la asignatura. ¿Ya? Y aquí está lo de la visión de mundo. Fíjense que en el libro, yo lo tengo acá, su libro, nos habla en la página 136 de la visión de mundo. Nos mencionan ahí en negrito, está, dice, leer mitos nos permite acceder a la visión de mundo de una cultura o civilización. Es decir, a su forma de entender la vida y su entorno. De eso nos habla, ¿cierto? La visión de mundo. De poder entender la vida y el entorno, ¿cierto? A partir de la cultura o civilización. Acá tenemos la definición, se las voy a leer de la visión de mundo que va relacionada con los mitos. Los mitos, ¿cierto? Nos permiten acceder a la visión del mundo de esta cultura. Eso, ¿cierto? nos ayuda a poder acceder a ella. ¿Qué es la visión de mundo? Es la idea o conjuntos de ideas que tiene una persona o una cultura en una época determinada. Estas ideas explican las costumbres, las formas de ser y las creencias que un pueblo puede tener. La expresión visión de mundo sintetiza las creencias, ideas y explicaciones que tiene una cultura sobre los distintos aspectos de la realidad. ¿Se fijan? La visión de mundo más bien, ¿cierto? Como en resumen, es la forma de entender la vida y su entorno. Entonces, acá los mitos nos ayudan a eso porque con los mitos vemos los dioses que tienen, las costumbres, los ritos, conocemos más bien el mundo en donde está, ¿cierto? Si alguien tiene alguna duda, consulta, no ha entendido lo de visión de mundo, es importante que levante la manito o que nos hable por el chat para poder aclarar las dudas, inquietudes que tengan, ¿ya? Eso nunca lo olvide. Y ahora vamos a dejar lo que yo les mencionaba, una cápsula de aprendizaje. ¿Se acuerdan que cuando vimos el diario de Ana Frank, Francisco nos ayudó también con una cápsula de aprendizaje? Ahora lo mismo, pero esta cápsula va con lo que son los mitos, la diferencia con la leyenda y lo que es la visión de mundo, ¿ya? Es importante y acá todos quiero que estén muy atentos porque vamos a hacer un cuestionario de esta cápsula, así que quiero que estén todos muy, muy atentos para que puedan, cierto, escuchar esta cápsula. ¿Míster Francisco cuánto dura la cápsula? Si está ahí no se puede mencionar. Dura alrededor de 11 minutos. Ya, ¿ves? Entonces tienen que estar 11 minutos ahí muy atentos los que estaban ahí haciendo otra cosa, presten atención porque después vamos a hacer un cuestionario en relación a él, ¿ya? Así que vamos aquí a ver para compartirlo, ahí me avisan si está bien y muy, muy atentos. Hola chicos, ¿cómo están? Les habla el profesor practicante Francisco Sánchez. A continuación en esta cápsula de aprendizaje vamos a ver los mitos, las leyendas y un nuevo concepto que es la visión del mundo. A continuación voy a compartir pantalla para que apoyemos bien. En las dos últimas clases vimos las leyendas y los mitos. También vimos cuáles son las características de cada una. Por ejemplo, en el mito es un relato que trata de explicar el origen del mundo. Siempre es algo así en lo cual está implicado un dios o alguna figura o algún ser fantástico. Por ejemplo, en el mito de Meseo y el minotauro está el minotauro y es un ser fantástico y este está vinculado a un dios que es poseído. En cambio, las leyendas hablan del origen de alguien específico con alguien irreal con una persona humana en general. Entonces, por ejemplo, en el caso de leyenda tenemos a la Iorona. La Iorona es una mujer que podríamos pensar desde la época colonial, quizás fue una mujer indígena, española, lo que sea, y esta mujer sufre la pérdida de su hijo y al perder su hijo ella viaja buscándolo, se presenta, se aparece, peinado, lo que sea. Esta leyenda es compartida por toda Latinoamérica, así que, por ejemplo, tenemos casos de la Iorona tanto en México como en Chile, al igual que en Perú o en Argentina, Uruguay y Ecuador, etc. Con esto, por ejemplo, podríamos introducir un nuevo concepto que es la visión del mundo. Y para esto explicárselo, chicos, necesito que recuerden lo que vimos en la guía de Thor, en cual Thor se enfrenta al rey gigante o al rey de hielo. Thor es un dios formido. Al igual que Hércules, carecen de cierta inteligencia se va a resolver los problemas de forma no violenta. Entonces, tenemos a Thor acá. Pero, ¿qué hay detrás de la gente que cuenta a Thor? Ah, aquí está la gente o la cultura vikinga. La cultura vikinga, al contar quién era Thor, puso todas sus creencias en Thor. Puso cómo ellos se ven en Thor, un pueblo guerrero, un pueblo rubio, un pueblo formido, un pueblo creyente en sus dioses, politeísta, es un pueblo en donde su héroe lucha con gigantes, seres fantásticos, y estos están ligados a donde viven los vikingos. Los vikingos vivían en una zona del extremo norte del mundo, en el pueblo norte. En esta zona cercana, Noruega, Suecia, Islandia, la Silaferoe, etcétera, estas zonas tienen mucho hielo en comparación acá a Chile, donde el hielo está en el extremo sur, porque nosotros estamos más cercanos al polo sur. Entonces, ¿qué es la visión del mundo? Para ser un poco más claro, es una idea, un conjunto de ideas que tienen una persona o una cultura en una época determinada. Así, por ejemplo, Thor representa una idea de todos los vikingos creían en una época determinada. ¿Por qué? Porque los vikingos vivían desde una época específica a otro año. Al igual que los griegos, la cultura griega, representó su visión de mundo en Hércules y también fue con un tiempo determinado, porque los vikingos creían de una época a otra época. y otro punto interesante que va más allá del análisis de los conflictos o de los personajes que constituyen una leyenda o un mito, tenemos la expresión de mundo que sintetiza las creencias, ideas y explicaciones que tiene una cultura sobre los distintos aspectos de la realidad. Nosotros tenemos una visión de mundo específica y que no tiene que ser igual a la visión de mundo que tenía nuestros antepasados dos mil años atrás. Con esto nos vamos a la viñeta para concluir con este tema de la visión de mundo. En la siguiente viñeta vemos dos mil años antes de Cristo en donde aquí está el ser primitivo, el cavernícola adorando una figura no quiero decir gruesa, pero una figura gruesa. Fijémosle ahí. Para ellos eso representaba la perdida. Ellos tenían una constitución de que la belleza para ellos era así, como se muestra en la viñeta. Y ellos estaban flacos, claro, porque para ellos era más difícil encontrar el alimento, pensemos en la época de la viñeta. Y tenemos dos mil años después de Cristo donde estamos nosotros, donde nosotros no tenemos dificultad para obtener alimento, ya no tenemos la necesidad de andar cazando, porque todos los alimentos están procesados. Entonces nos muestra nosotros nuestra cultura como una cultura gorda, obesa, gruesa. Y dicha cultura ahora alaba la figura existente femenina. por eso acá tenemos nuestra visión de mundo sobre las cosas y por lo tanto nosotros cuando contamos las cosas las contamos bajo nuestra visión. Por ejemplo, el que creó esta viñeta la contó desde la visión de mundo que tenemos todos nosotros, todos nosotros estamos conscientes de que nuestra cultura se dedica a consumir, a consumir, a consumir. Y tenemos estándares de belleza que son estándares de los hombres de 60 o de 60. A diferencia de 2000 años antes de Cristo, ellos sí tenían otra visión de mundo respectivamente en donde ellos dejaban ahí sus creencias. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Es que la visión de mundo sirve para comprender las creencias de cada cultura. Por ejemplo, gracias a la visión de mundo podemos comprender las creencias de los griegos con Hércules en Wanglen podemos entender la visión mapuche. Entonces, ¿de qué nos es la visión de mundo? Pues para eso, para que nosotros podamos comprender a cabalidad cómo era la visión de esa cultura y cómo ellos creían que era el mundo. Para finalizar, chicos, les tengo un breve cuestionario que se los voy a compartir acá. Está acá. Hay que compartir ahí. Es un cuestionario en un form en el cual ustedes tienen que rellenar la alternativa solamente. En dicho cuestionario nosotros vemos, por ejemplo, que las dos primeras preguntas, la leyenda son aquí y los mitos son aquí y los que, nosotros ya trabajamos en la guía o trabajamos en la evaluación. No recuerdo bien. Si hay un tema que me recordar, sería muy bien. Aquí tenemos una nueva pregunta. La visión del mundo es, ¿qué es la visión del mundo? Ya se habló con un punto de ideas que tiene una cultura en una época determinada. ¿Es eso? Ustedes tienen que saberlo, porque se habló acá. ¿Cuántas de las siguientes citas describen psicológicamente a Thor en el mito Thor y la prueba del rey de los gigantes? Entonces, ustedes tienen cuatro alternativas acá, en las cuales cada una de ellas podría representar cómo describen psicológicamente a Thor. En la número cinco, ustedes tienen que encontrar el sinónimo de encorvada, que es sacada de una cita del mismo mito de Thor y la prueba del rey de los gigantes, en cual la diferencia de encorvada era la muerte. En la seis, el mito de Wangler, qué visión del mundo está presente. Ya lo vimos, y de hecho se lo repetí, pero, ustedes tienen que saberlo. Y la séptima, ¿por qué es importante conocer la visión del mundo para entender el mito de leyenda? Esto es clave para que entendamos la creencia de quienes cuentan esa historia. Así como, por ejemplo, con Wangler, nosotros entendemos cómo está la cosmovisión mapuche, por ejemplo, con Thor, la cosmovisión vikinga o nórdica. Y así vamos viendo que el lumbito siempre está presente la cosmovisión. ¿Y qué es la cosmovisión? Como yo veo el mundo, la cosmovisión también es un sinónimo de visión de mundo. Entonces, chicos, necesito que ustedes me hagan este documento Google Form, que se lo puede dejar enlazado, y me gustaría que ustedes lo completaran. Al completarlo, yo voy a ver cuánto ustedes trabajaron o cuánto no trabajaron algún porcentaje y me va a servir a mí, que se lo agradecería mucho. No va con nota, pero sí es algo que tenemos que llenar y que tenemos que resolver para las futuras evaluaciones. Chicos, sin más que agregar, sin más que agregar, espero que se encuentren bien, espero que les haya servido esta cápsula, y espero que nos podamos ver en otra botón de cápsula. Me despido, espero que se encuentren bien, y que tengan un buen fin de semana. Saludos, chicos. Muchas gracias, Mr. Francisco, me gustaría también que podamos, si usted tiene ahí el cuestionario, ir viendo si tal vez los chicos nos puedan ir respondiendo alguna de las preguntas, ya habían unas que eran más fáciles, y a lo mejor pueden irnos contestando tanto por el chat o levantando la manito para contestar, ¿le parece? No es necesario que coloque el nombre o nada, es totalmente anónimo, es para ver un porcentaje y cosas que, bueno, a mí me pidan. Ya, chicos, esto es como dice Mr. Francisco, es para saber también, nosotros, si ustedes están aprendiendo, ver si tenemos que reforzarlo, o ya es algo que ustedes lo han comprendido. Yo creo que también en la realización de su guía de aplicación, que es la evaluación formativa de este mes, también han tenido que ir investigando un poco más de los mitos para poder crear el de ustedes, ¿ya? Y también les va a ayudar esta información en la creación de su mito. Amanda, es una cápsula, ya, eso estaba grabado lo que yo les mostré, ¿ya? Pero, pero ahora sí, ahora está hablando Mr. Francisco, y ahí ojalá, usted tiene ahí, Mr., ¿cuántos están ingresando al cuestionario? Ahora no, es que eso me llega después porque cuando finalizan tienen que apretar enviar, yo les voy a compartir pantalla mejor. Ya, por favor, eso para que lo vayamos revisando, si alguien no prestó atención. Ah, no puedo. A ver, voy a ver para de confitión. Ya. Ya, ahora sí, Mr. Acá está. Ya. ¿Pueden verlo? Ha empezado, dice. Sí, ahora sí. Sí, ya. Bueno, este es el cuestionario, les envié el link por el chat y cuando finalicen esto, que es totalmente anónimo y es para saber el aprendizaje que tienen, ustedes acá al final debería aparecer enviar, bueno, acá no aparece, pero sale acá en esta parte, enviar, porque este es a donde yo edito, entonces a mí me va a llegar acá y yo veo sus respuestas. Ahí. Ellos ya, Mr. Francisco, ya han trabajado porque han tenido evaluaciones formativas con el formulario, así que ya igual saben, ojalá chicos puedan ahora mismo irlo contestando. ¿Cuántas preguntas son? Son siete preguntas. Son solamente siete preguntas, entonces, para que nosotros vamos a analizar esta respuesta, ver cómo están ustedes, fíjense, en el chat está el cuestionario niños, para todos. Y las preguntas en sí son cosas que hemos trabajado en las últimas dos clases. ¿Viste lo pueden enviar de nuevo para todos el link? Sí, si lo pueden enviar de nuevo. Porque me dicen los niños que no les aparece. Ya, voy a dejar de compartir para ver. Ya, sí, que tienen que ahí colocar para todos. porque a veces eso pasa. Para todos. Porque a mí me llegó, a lo mejor lo dejó solamente para mí. Ah, sí, aquí sale. Ya, entonces, pueden aprovechar estos minutitos niños para que lo vayan haciendo. Ahí sí. Es importante saber lo que ustedes están aprendiendo, ¿sí? Sí, ahora sí. Ya, Muchas gracias, Mister, y esto espero les ayude niños y podamos saber. Pero, ¿sabes? Estoy viendo que está como solo en la sala de espera. No, todavía no. Yo lo visualizo porque estoy como con anfitriona, pero solamente quedó como en la sala de espera. Tienes que colocarlo cuando lo copie. A ver, déjame ver si lo puedo hacer yo desde acá. Ya, a ver. Un momento, voy a intentar. Ahí, algunos me dicen, algunos me dicen ahora sí, algunos me dicen que no. Estoy ahí confundida porque no me llega. A ver, ahí, yo lo estoy, no sé, confírmeme ahí, niños, ahí lo copié. Ya, sí, el Benja, la Martina, la Fernanda me dicen que sí. Ya. Entonces, solo avísenme ahora si no puede ingresar. Sí, Amanda. Solo siete preguntas. Para que de aquí a que finalicemos la clase lo puedan contestar, así cierto, no están después haciéndolo y nosotros sabemos si es que están aprendiendo, ¿no? Fíjense que habían preguntas bien fáciles, la visión del mundo, cierto, que tenía la como visión de Juan Glenn, lo dijimos, cierto, que es el mito, que es la leyenda, que también está en la guía de la evaluación formativa. Así que vamos a dar estos minutitos, mientras tanto yo les voy a recordar algunas cositas muy importantes, ¿ya? La evaluación formativa he recibido algunas solamente, ¿ya? Pero muy bajito el número. Míster Francisco me preguntan, ¿es necesario que coloquen el correo o lo hacen de forma anónima? ¿Si nos puede contestar eso? Aló, sí. Ya, sí, lo escuchamos. No, no es necesario, no es necesario que apunten nada, solamente respondan y en la parte final enviar, nada más. Que respondan, cierto, de forma sincera, ya lo que ustedes crean nosotros para, esto lo vamos a analizar, y la próxima clase igual les vamos a contar cómo les fue, ¿ya? Recordarles, chicos, la evaluación formativa, como les decía, he recibido muy pocas, menos de 10 de todo el curso, esta tenían fecha de entrega ayer, por lo tanto necesito que se vayan comunicando conmigo para poder enviarla, ¿ya? Yo hoy día revisé, tengo algunos, pero todavía no he acusado a recibo, ¿ya? Pero hasta anoche algunos me estuvieron enviando, hoy estuve muy ocupada, entonces, no pude acusar recibo, pero lo voy a ir haciendo entre hoy y mañana, ¿ya? Porque la próxima semana ya las empiezo a revisar y ahí enviarles la retroalimentación a ustedes, para que lo tengan cierto en consideración, para que lo sepan, ¿ya? Así que, para que se pongan al día, que es muy importante las evaluaciones formativas. No importa cómo esté el mito, se encuentran, ¿cierto? O les costó mucho hacerlo, no, no importa, ya, yo necesito que lo puedan enviar, es parte de la guía de aplicación, no es toda la guía, pero envíenlo, lo importante es ver que haya cumplido, ¿cierto? Con todos los requisitos que se solicitaban, así que sigan la pauta y a veces ustedes, ¿cierto? Algunos me dicen que no lo encuentran muy interesante, pero tienen que compartirlo y yo después igual les voy a hacer algunos comentarios porque he estado leyendo algunos mitos que están muy interesantes, destaco la creatividad, chicos, de ustedes y me gusta verlos esto en esa producción de texto tan buena que de algunos que he ido leyendo. Y, finalmente, recordarles la lectura mensual, El Jardín Secreto, ¿ya? Este es el libro que hemos estado trabajando este mes que ustedes han estado leyendo. El martes ya les subí la guía, entonces ya está disponible para que la puedan contestar, ya les mencioné y felicito a los alumnos que hasta ya la realizaron. Lo importante es que el próximo jueves, 8 de octubre, vamos a analizar este libro, que es un libro que a mí me encanta, un libro maravilloso, porque también me gusta la jardinería, entonces va como todo de la mano. De esta niña, es cierto, Mary Lennox, que es una niña huérfana que llega a la casa de su tío y van pasando una serie de acontecimientos. A ver, tengo la manito arriba. Martina, no sé si levantaste la mano me avisa para darte la palabra, pero que lo puedan ir leyendo para que lo analicemos el próximo jueves. Algunos me preguntaron sobre la película, me parece que está en Netflix, no lo sé, no lo he revisado o a lo mejor lo buscaron en YouTube, pero es importante que lean el libro ya, después pueden ver la película para que lo compare, pero es importante que hagan la lectura del libro, un libro de rápida lectura porque uno empieza a conectarse con los personajes, quiere ir descubriendo lo que sucede y quiere también descubrir qué hay en ese jardín secreto, que es un jardín que no todos conocen y qué es lo que sucede ahí y por qué también este jardín es tan mágico. Así que los invito a los que todavía no comienzan la lectura a que lo hagan y felicito a todos los que ya la han realizado y ya tienen listo su guía. Al próximo jueves entonces necesitamos que lean el libro para que lo analicemos entre todos. Ante cualquier duda o consulta, chicos, no duden en escribirme ese en mi correo, también me pueden contactar por Classroom. Muchas veces uno se demora, uno contesta de inmediato, pero al otro día sí lo voy a hacer, uno está revisando para cualquier duda o consulta. Así que con esto me despido de ustedes y los espero entonces el próximo jueves para que analicemos nuestra lectura mensual El Jardín Secreto. Algunos me preguntaron también, Miss, cuál es el próximo libro, el libro que vamos a ver, cierto, en octubre. El libro de este mes, ustedes lo tienen en su plan lector, pero se los voy a mencionar, se llama Vibración de Rafael para todos los que me estaban ahí consultando cuál es el libro que viene ahora. Nos faltan tres libros, ya, son solamente tres libros y fíjense que a pesar de la pandemia, igual ya han ido ustedes completando todas sus lecturas mensuales, así que los felicito por eso. Así que nos vemos el próximo jueves. Chao, chao, y que tengan linda tarde.